Gracias. Gracias. Fue director también de la escuela del año 98 al 2005, académico numerario de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de Nuestra Señora de las Angustias de Granada. Entre el año 99 y 2005 fue también miembro de la Comisión Técnica del Patronato del Alhambra y General IFE. Ha sido director también a nivel de Dirección de Obras de Arqueología de la Misión Arqueológica Española en el Palacio Omeya de Amán, de la ciudadela que hay allí entre los años 87 y 99. Y sobre todo ha dirigido durante todos estos años muchísimas obras relacionadas con restauración de monumentos islámicos en España, en Túnez, en Jordania, en Marruecos. Y también, además, es autor de numerosísimas publicaciones y artículos, prácticamente cerca de 250 artículos a lo largo de todos estos años. Particularmente, y desde el Legado Andalusí, hemos tenido durante muchísimos años una relación fantástica y estupenda con él y con su equipo. Su obra, tanto a nivel de planimetría como a nivel de producción escrita, es absolutamente recomendable y es un referente absoluto. Para cualquiera que se precie en conocer al detalle todos esos planos de los principales edificios andalusíes que tenemos aquí en España, Antonio, es una referencia absolutamente obligada. El primosco en el que se elabora, pero hasta el más mínimo detalle y el rigor que tiene su producción lo avalan. Y sobre todo, y luego también a nivel didáctico, también se ha especializado en hacer todos unos estudios audiovisuales de recreaciones de los distintos monumentos. Bueno, nosotros hemos trabajado con él desde el cuarto real de Santo Domingo, Medina Zahara, el Palacio Mella de Amán, vamos, unos trabajos dilatados a lo largo del tiempo, pero que muestran cómo se debe y desde el estudio riguroso todos esos edificios de cómo son hoy día y sobre todo cómo eran antaño. Y luego, sobre todo, también quisiera destacar esa producción que hay en el exterior por parte de Antonio, con colaboraciones destacadas como los estudios junto a otras personas, como fue el Palacio de Kusayanra en Jordania, esos estudios de las pinturas, también que en este caso editamos hace unos años. Bueno, reeditamos realmente esa obra donde había una pintura fantástica y había un trabajo ahí detrás. Y, bueno, eso es referente en muchos países, sobre todo en Jordania, donde ha hecho muchísimas incursiones. Y, bueno, una persona que a nivel de lo que es el título de Ciudad de Aúlica en el mundo islámico se escribe con mayúsculas. No me quiero extender mucho porque, vamos, Antonio, seguro, conociéndolo, seguro que nos tiene que contar mucho y en ese sentido le paso la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Inmaculada, por estas amables palabras de presentación. Gracias, Inmaculada. Realmente la Alhambra es un conjunto, un monumento singular, nadie lo pone en duda y está universalmente reconocido. Sin duda porque en ella confluyen una serie de circunstancias que la han configurado de esta forma. Pero si analizamos su naturaleza primera, es decir, aquello que realmente constituyó su origen y de lo cual ya se ha hablado en las charlas de estos días, su condición de ciudad aúlica, de ciudad creada por el poder para ser lugar de su residencia, veremos, y ese es un poco el objeto de esta charla, de esta conferencia, que esa condición ya no es tan original, de hecho, en el mundo islámico especialmente, pero en general en todas las culturas, se han dado muchos casos de ciudades creadas para ser sede, para albergar a quien gobierna, a quien ostenta el poder. Quizá en el mundo islámico se han dado de una manera especial porque, y aquí podríamos plantear dos razones de origen. Primero, el mundo islámico ha sido muy propenso a la creación de ciudades nuevas. De hecho, la cultura islámica es una cultura eminentemente urbana, a pesar de que en sus orígenes, en la península arábiga, se relacione el islam en sus orígenes con el mundo nómada, etcétera. Pero Mahoma era un hombre de ciudad y, de hecho, hizo una religión pensando en una comunidad que, fundamentalmente, puede desarrollar, entre otras cosas, sus obligaciones religiosas en comunidad. Y desde el mismo momento de la expansión del islam se van creando ciudades nuevas. Entre otras cosas, porque la propia dinámica de la conquista musulmana se basa, en la mayor parte de los casos, no solo en actos bélicos, sino también en pactos. Es decir, pactos que suponen el respeto, entre otras cosas, de las propiedades de la población autóctona. Normalmente, lo que se incauta son los bienes del Estado y los bienes de aquellos nobles o aristócratas que prefieren emigrar y abandonar el territorio. Y el hecho de que, fundamentalmente, la población permanezca, la población original permanezca, hace, por un lado, que los musulmanes no puedan entrar fácilmente a vivir en las ciudades conquistadas. Pero, además, hay también una razón, digamos, estratégica, y es que los musulmanes, en esa rápida expansión que se produce, sobre todo en el siglo VII, en los primeros momentos, son una minoría cuando se implantan en los territorios nuevos. Y la creación de una ciudad, que además van a recibir el nombre específico de Misr y el plural Amsar, ciudades nuevas, donde se asienta la población musulmana fuera de las ciudades tradicionales, permite mantener la coherencia social de esa minoría frente a una población, como digo, mayoritaria, bien sea de religión zoroástrica, en Oriente, cuando ocupan todo el imperio sasánida, o de religión cristiana, cuando ocupan buena parte del imperio bizantino. Por lo tanto, hay una, podríamos decir, vocación de creación de nuevas ciudades, inherente al propio mundo, a la propia cultura musulmana. Pero luego hay otro elemento, que ese ya no es propio, vamos, específico del mundo musulmán, que es la tendencia al aislamiento del poder. En el fondo, el poder siempre crea agravios, nunca se gobierna a gusto de todo el mundo, crea envidia, siempre hay quien envidia a quien ostenta y tiene la fuerza del poder y las riquezas y todo lo que el poder entraña, y siempre hay deseos de usurpación, siempre hay quien piensa que lo puede hacer mejor o que a él le gustaría estar en lugar del que manda. Y eso, naturalmente, supone un peligro para quien manda y automáticamente se produce la reacción, que es aislarse, defenderse, digamos, de esa amenaza potencial que siempre existe y la primera forma es el aislamiento. Por lo tanto, esto define un poco la realidad de estas ciudades áulicas, es decir, son ciudades creadas por el poder, para ser sede y lugar de donde habita, que se aísla, que le sirven para aislarse del resto de la comunidad. Y esa es una de las características de la Alhambra y de muchas de las ciudades que vamos a ver. Son ciudades que no se crean, algunas sí se crean en lugares apartados, pero muchas veces, como la Alhambra, se crean al lado de otra ciudad, a la cual, además, tratan de controlar. Como digo, vamos a ir viendo que esto no es un fenómeno único. Quizá la Alhambra, sobre todo, une a esto su posición topográfica, a su relación con la ciudad desde una situación de dominio, que también vamos a ver si da en otros casos, pero luego su propia historia, la naturaleza y la belleza de lo que se crea dentro de esta ciudad palatina, al final acaban convirtiéndolo, como digo, en un caso único. Pero desde ese punto de vista de la ciudad concebida para ser sede del poder, no es tan caso único. Y desde luego, esto lo vemos que ha existido en todas las culturas y en todos los tiempos. Por poner un único ejemplo que resulta bastante claro, Jorsabad, una ciudad fundada en el siglo VIII a.C., en el periodo del imperio Asirio Tardío, por Sargón II. Vemos una ciudad con su amplio recinto rectangular, con un recinto, bueno, de hecho, dos recintos palatinos, pero el más importante, donde se asienta el palacio, pero además también el templo y otros edificios, seguramente con destino administrativo y de albergar a las personas que viven con el monarca, que están a su servicio y que son su apoyo y también la base, muchas veces, de su seguridad. Por ejemplo, por lo tanto, esto es un claro ejemplo de que este modelo existe casi, podríamos decir, desde que existe cultura o civilización urbana. Me gusta también presentar este otro ejemplo del mundo romano, ya un tardío de la época de Diocleciano, del siglo III. Es Spalatum, Spalatum, la actual Split, donde realmente es un caso intermedio por su escala entre edificio, palacio y ciudad, porque, de hecho, si se fijan, estos son los restos que se conservan, tiene casi la escala de un gran edificio, aunque hay que decir que en época medieval hubo una población entera dentro de la estructura del palacio y todavía el centro histórico de Split sigue siendo o sigue estando ubicado dentro de la estructura del palacio. El edificio tiene la forma típica de un castro romano, es decir, del campamento típico que construyen las legiones, a veces simplemente para pasar una noche, pero también para establecer sus cuarteles permanentes, pero que es la base de la estructura de una ciudad romana, de las ciudades romanas de colonización, normalmente nacidas de los propios campamentos romanos, de los propios campamentos de las legiones. Con la particularidad, vamos, tiene la estructura típica, con las dos calles, el cardo y el decumanos, que comunican puertas del recinto, pero en este caso con la particularidad de que, podríamos decir, una cuarta parte del recinto está ocupado por lo que es propiamente la residencia del emperador. Hay que decir que este palacio lo construyó Diocleciano cuando ya ha dejado el poder para pasar sus últimos días y, de hecho, lo que podríamos identificar como el foro, el núcleo fundamental de esta ciudad palacio, pues está ocupado por el recinto religioso del templo y por el mausoleo del emperador, donde tras su muerte fue enterrado. Curiosamente, este esquema lo vemos aparecer en una fundación de una nueva ciudad islámica cuando, pasado el primer momento de expansión y consolidada una primera dinastía de califas, después del periodo de los llamados califas ortodoxos, cuando los omeyas se hacen con el poder y establecen ya una dinastía donde la sucesión se produce dentro de la familia, tenemos esta ciudad que no puede considerarse, entre otras cosas porque tampoco tenemos información histórica sobre ella, esta ciudad situada en el actual Líbano, en la llanura de la BK, a medio camino entre Damasco y el Mediterráneo y Beirut, que podríamos decir que es, así a simple vista, que es una ciudad romana por su estructura o bizantina, si no fuera porque hay un edificio clarísimamente identificable aquí con un mirrab, que es una mezquita, y junto al cual, además, hay un gran edificio que fácilmente se identifica con un palacio, entre otras cosas, por la presencia de las salas de recepción, que además, aparte de relacionarse con otras construcciones de este momento, del califato Omeya de Oriente, también vamos a ver que perviven en construcciones posteriores. También aparecen aquí elementos característicos de la ciudad islámica, aunque también vienen del mundo y de la cultura romana, la presencia de baños y también la presencia de un fuerte elemento comercial. Todas las calles están bordeadas por pequeñas habitaciones que son, sin duda, destinadas a tiendas. Sobre una ciudad de origen bizantino, la antigua Sergiópolis, construida en época de Justiniano, sobre el santuario de San Sergio, una gran basílica de época bizantina, en una ciudad medio militar de la frontera del desierto de Siria, el califa Hisham, el abuelo de Abderramán I, va a construir un palacio que no lo levanta en el interior de la ciudad, donde sí se hace una gran mezquital jama, precisamente adosada prácticamente a la basílica cristiana, sino que su palacio lo construye extramuros, con aspecto como las otras construcciones semejantes de este momento, exteriormente como si fuera una fortaleza torreada. En este caso, tampoco el palacio es realmente una estructura urbana, sino simplemente la estructura típica de estas construcciones o mellas, en realidad mal llamados castillos del desierto, lo más propio es llamarlos palacios, porque la palabra kasr árabe, su traducción exacta es palacio y no castillo, aunque muchos de estos palacios, como digo, tengan o tuvieran exteriormente el aspecto de castillos torreados. Traigo este ejemplo porque vuelve a mostrar esa idea de que frente a ciudades, a estructuras urbanas ya consolidadas, el poder no se sitúa en el interior, sino que trata de mantenerse alejado. Pero quizá de este momento del primer siglo del mundo islámico, para mí el ejemplo que constituye un precedente más claro, precisamente de la Alhambra, sea el conjunto que tuvimos durante muchos años ocasión de estudiar, de excavar y también de restaurar, que es el de la ciudadela de Amán. Conjunto del que, desgraciadamente, tenemos muy pocos datos históricos, no sabemos realmente quién lo manda construir, si es alguno de los califas o mellas o simplemente el gobernador de la provincia de la Balca, de la provincia, la zona que equivale al norte de Jordania, si es cierto que inmediato a Amán o en las proximidades se levantan muchos de estos famosos palacios o castillos del desierto y, por lo tanto, que era un área muy frecuentada por los califas y por toda la familia, todos los príncipes de la familia omeya. Esta colina, que se ha preservado dentro de la actual capital de Jordania, como un área arqueológica, es la muy conocida ciudad bíblica, muchas veces mencionada en la Biblia, de la Rabatamón, la capital del reino Amunita. Aquí tiene lugar ese conocido pasaje del libro de los reyes donde el rey David, que ha adulterado con la mujer de Urias, con Bechabe, hace que Urias, el geteo, el hitita, que era un mercenario al servicio del rey David, pues lo manda con un mensaje, además, que lleva él personalmente, donde dice que hagan un ataque, que le pongan en primera fila y que cuando estén en los más fragosos del combate se retiren, lo dejen abandonado para que muera y así cubrir el adulterio del rey. Efectivamente, así se produce. Eso se produce en este lugar, precisamente. Y es curioso que algún tratadista, creo que es Mucadasi, llega a mencionar, ya cuando todas las estructuras omeyas ya estaban en ruina, que el edificio más importante que se conserva, que es la entrada monumental al palacio, lo menciona como la tumba de Urias. Es decir, todavía en la memoria musulmana está todo el relato bíblico. Esta ciudad se hace luego helenística, cambia de nombre, cambia su nombre semita de Amman por el nombre de Filadelfia, a causa de Ptolomeo Filadelfos, que en su lucha contra los seleucidas controla en un momento dado Amman. Y en época romana también tiene un gran desarrollo, sobre todo en la época antonina, en el siglo II, donde la ciudad principal se baja de la colina al valle. Y aquí, en el fondo del valle, no se ve en la foto aérea, pero sí, sobre todo en este plano de Condor, uno de los viajeros ingleses que conoce y recorre en Palestina, sobre todo la reconocen antes de la explosión urbana del siglo XX. Se ve que los monumentos principales estaban ubicados en la parte profunda del valle. Y entre otras cosas, elementos muy importantes como son varias iglesias, probablemente una catedral, y una gran mezquita, sin duda la mezquita aljama de la ciudad después de la conquista musulmana. En época romana, el alto de la colina seguramente es la Acrópolis, donde básicamente lo que quedan son edificios religiosos. Hay un gran templo de Hércules y el recinto probablemente de otro templo, que es precisamente donde se va a ubicar el palacio Omeya. También en época bizantina, las iglesias están demostrando que la ciudad sigue siendo importante. Probablemente la ciudad debió ser destruida en la gran invasión persa del siglo VII, que termina al final con la reacción de Herácleo pocos años antes de que se produzca la conquista musulmana. El hecho es que en el siglo VIII, desde luego es posterior a la construcción del conjunto Omeya a Abdelmalik, porque pudimos encontrar una moneda ya característica de la reforma de Abdelmalik, donde abandona los modelos bizantinos y sasánidas, donde aparecía la efigie del monarca y ya solo aparecen las leyendas, entre otras cosas, la proclamación de la unidad de Dios. Por lo tanto, apareció una moneda de este tipo en la zanja de cimentación del edificio del vestíbulo del palacio, lo cual demuestra que su construcción es posterior a Abdelmalik o de los últimos años del gobierno Abdelmalik hacia adelante. El hecho es que lo que aquí desarrollan los Omeyas es la construcción de una auténtica ciudad, porque vamos a ver que realmente hay la estructura dentro del área más importante de esta colina una estructura urbana a base de una gran plaza central, a la cual concurren una serie de calles desde puertas externas, y aproximadamente podemos ver aquí que un tercio de la superficie de este núcleo urbano está ocupado por el área palatina. Lo más probable, y es la interpretación que hacemos, bueno, otro elemento fundamental es la construcción de una mezquita en una situación bastante singular, porque había sido característico tanto de los AMSAR, de estas ciudades iniciales, que el palacio del gobernador o la Dara Limara, la casa del gobierno, se construyera siempre inmediata la mezquita. De todas las cosas, se dice que eso fue la causa de un robo que se produce en el tesoro que se guardaba en la casa de gobierno, y entonces el califa da orden de que las casas de gobierno se construyan siempre pegadas al muro de la quibla, porque dice que en la mezquita siempre hay gente piadosa, incluso de noche, que está allí haciendo sus oraciones y serán siempre los mejores, los más seguros vigilantes del tesoro público de la comunidad que se guarda en el palacio. Aquí, evidentemente, bien sea porque la reutilización de las estructuras preexistentes así lo aconsejaron, o porque hay quizá un intento de separar algo un poco anómalo, teóricamente, sobre todo al comienzo en la comunidad musulmana, religión de poder civil. Parece que se sitúan casi en confrontación, en lados opuestos de la plaza. La mezquita está en el lugar más elevado, pero el palacio, el gran salón de ingreso al palacio es el edificio con mayor empaque, desde luego, que la propia mezquita. Incluso la forma en que se articula este espacio de la plaza resulta muy interesante, y casi más que modelos romanos, recuerda modelos del urbanismo helenístico, de esas ágoras, donde las calles no son axiales, sino que entran tangencialmente a ese espacio. No sabemos si esto fue realmente programado así, o fue más bien el fruto de las circunstancias, como digo, del reaprovechamiento de una serie de estructuras que ahí existían. El hecho es que este núcleo está ocupado fundamentalmente por el palacio, que es el, como ya digo, ocupa casi un tercio de la superficie de la nueva ciudad, la mezquita, y la plaza, que además de elemento articulador, tiene también claramente la función de mercado, porque está flanqueada en los dos lados donde no hay, no está el palacio ni la mezquita, por una serie de pequeñas habitaciones con pórticos delante, que sin duda estuvieron dedicados a tiendas. Sabemos además que los omeyas fueron grandes promotores del comercio, que establecieron el sistema de zocos, porque constituían una de las fuentes principales de ingresos para el Estado a través de los impuestos que allí se recaudaban. Y, incluso, aunque de esto tampoco tenemos una certeza absoluta, hay un área en torno a una gran alberca, una alberca circular, que estaba prevista que recogiera prácticamente todo el agua caída en el área palatina, incluso en la plaza, a través de una serie de conducciones para el abastecimiento de esta alberca. El hecho de que en toda esta área no aparezcan estructuras o meyas, aunque sí existen estructuras anteriores amortizadas, sobre todo bizantinas, incluso algunas rotas por la construcción de la gran alberca, nos hace pensar que este espacio pudo estar destinado a ser un jardín. Con el hecho, además, de que en la inmediación de este gran vestíbulo, que seguramente funcionó también como sala de audiencias públicas, se construye un jamán, un baño, elemento que también aparece sistemáticamente en todas estas construcciones o meyas palatinas del desierto, con una sala de ingreso también con aspecto o con forma de sala de recepción. en el fondo lo que tenemos es una estructura muy semejante y con una situación topográfica que asemeja, que recuerda mucho a la Alhambra, es decir, una ciudad nueva construida en una situación elevada controlando una ciudad baja que además yo creo que esta es la interpretación que hay que hacer, tenía que ser todavía mayoritariamente cristiana, apenas han pasado 50 años desde la conquista o quizá algo más desde la conquista, una generación, probablemente la ciudad baja sigue siendo mayoritariamente cristiana y de cultura bizantina, los musulmanes se asientan en la ciudad alta, crean una ciudad palatina para ser sede del gobierno, el propio palacio tiene interiormente una estructura urbana porque está constituido por nueve edificios más otros cuatro en la zona más extrema claramente residenciales con la estructura típica de los baits de tradición sasánida de una gran sala abierta en uno de los lados hacia el patio con alcobas laterales que recuerda lo que sería la estructura de un gran campamento de tiendas todas iguales y donde solo hay un elemento que destaca que es el salón del trono hecho también con la misma estructura de tradición sasánida bueno esto es dos elementos que sobresalen el gran vestíbulo de ingreso al palacio y lo que era el salón del trono aquí vemos en esta otra imagen de reconstrucción virtual los dos elementos más significativos son esta gran puerta de entrada al palacio elemento la puerta que siempre va a ser protagonista en todas estas construcciones sáulicas puesto que es un poco el elemento de relación entre el que gobierna y los gobernados y el el salón del trono que tiene la disposición de de los palacios y también de los templos del fuego sasánida este es un caso muy interesante que una muestra muy clara de lo que es el origen del arte islámico como un arte fraguado por la interrelación o la unión de tradiciones culturales y artísticas muy distintas aquí hay sistemas constructivos típicamente bizantinos hechos con sillería con otros sasánidas usando yeso y desde luego en este caso una predominancia de formas arquitectónicas sasánidas es muy interesante a este respecto y hablaremos de ello más adelante la sala del trono que tiene forma de templo de fuego sasánida es una sala de planta cruciforme curiosamente con entradas muy estrechas y sobre todo la comunicación con lo que sería la antesala o quizá donde esperaran o quienes iban a ser recibidos la comunicación entre esos dos espacios se hace por una puerta relativamente estrecha esto lleva a cuestiones de tipo protocolario que sabemos que el mundo islámico aunque parezca un poco contradictorio asumió sobre todo del mundo oriental sasánida y que se enlaza con esa idea del aislamiento del monarca y del poder al final esa idea esa realidad tiene ciertos efectos contraproducentes porque los súbditos se sienten marginados de no poder ver a veces al soberano lo que ocurre es que el poder aprovecha o intenta hacer de la necesidad virtud y acaba convirtiendo ese aislamiento del soberano en símbolo del poder de tal manera que ese lugar donde el soberano se aísla es prácticamente y pensemos por ejemplo en la torre de Comares cuando eso se visualiza desde el exterior es fácil simbolizar ahí que ahí reside el poder poder que no es visible para quien físicamente la persona para sus súbditos sabemos que los omeyas y también en época Abasí y Fatimí se utilizaba por ejemplo la forma protocolaria de la recepción del califa detrás de una cortina de tal modo que el que era recibido oía y podía hablar con el califa pero no lo veía esta aparente extraña forma vamos a ver que perdura incluso en el siglo XVI en época Saadí aún Ahmad al-Mansur la seguía utilizando y yo creo que eso incluso se ve y se plasma en las propias formas arquitectónicas siguiendo este recorrido vamos a ir un poco más rápido de casos de ciudades áulicas en época Abasí son abundantísimas Bagdad la famosa ciudad circular de Al-Mansur construida por el segundo califa después del de la matanza vamos de la revolución Abasí el exterminio de los omeyas de los que solo se salva Abderramán primero que vendrá a la península y continuará la dinastía aquí Al-Mansur el segundo califa crea esta ciudad circular en Bagdad como ciudad áulica de la cual no tenemos más que referencias literarias porque no ha quedado nada de ella el problema de muchas de estas fundaciones es que cuando el poder o porque decide no continuar en el sitio o porque lo abandona a veces los propios sucesores de quienes han creado estas ciudades o porque en algún momento posterior el poder abandona el lugar normalmente o quedan como ciudades yermas o se acaban macizando de población y de estructuras residenciales populares porque en torno a la ciudad circular a la ciudad áulica se fue desarrollando lo que luego vamos y hoy es la actual Bagdad lo más conocido de estas creaciones palatinas de época basí sobre todo samarra que es fruto del deseo por un lado de los califas a partir de de al mutasim en el 834 los problemas que creaba el ejército mercenario que era mayoritariamente constituido formado por turcos del Asia central creaban numerosos problemas en la capital en Bagdad decide trasladar los cuarteles del ejército y también su residencia unos 90 kilómetros aguas arriba del río Tigris y aquí se van a ir sucediendo una serie de fundaciones de ciudades la primera de al mutasim en en torno al gran palacio califal el karsal jalifa con la mezquita al jama situada al sur y una gran avenida que conecta el palacio con la mezquita y los cuarteles y zona residencial en torno a esta gran avenida en este caso los sucesores de al mutasim permanecen en samarra y van levantando nuevas construcciones sobre todo el califa al mutawakil entre el 847 que gobierna entre el 847 y el 861 va a ir es el momento de mayor apogeo de samarra levanta toda una serie de palacios a ambos lados del del tigris el palacio balcuara el istabulat pero sobre todo en en el 859 al mutawakil decide construir una nueva ciudad al norte de las construcciones de al mutasim que recibirá el nombre de al mutawakil o al yafarilla de acuerdo con su nombre puesto que él también se hace llamar al yafar nuevamente con un nuevo palacio situado al norte el carcel al yafar y una mezquita la mezquita de abudulaf con una avenida que las conecta y nuevamente las la estructura comercial en torno a esta avenida y los cuarteles y residencias de de los servidores de la corte en ello a este respecto es interesante las palabras que se atribuyen al mutawakil después de haber construido esta ciudad que dice o dicen de él que exclamó ahora ya sé que soy sin duda un rey porque he construido una ciudad y vivo en ella realmente esta frase expresa el sentido de la mayor parte a mayor parte de todas estas creaciones de ciudades aúlicas que se van a ir produciendo a lo largo del tiempo en este mismo periodo así ya viniendo hacia el occidente en Ifiquilla en lo que es Túnez bajo el gobierno agraví que son los emires nominalmente bajo el mandato de los califas abasíes de Damasco pero en la práctica tan independientes prácticamente como se habían constituido también los omeyas en Al-Andalus van a realizar una serie de fundaciones alejándose o apartándose de la ciudad de la capital de Ifiquilla que es el antiguo Misr creado en el momento de la conquista la ciudad de Cairahuán ciudad que se ha edificado en el interior lejos de las ciudades romanas y cartaginesas sobre todo de Cartago que luego volverá ya no en Cartago pero en Túnez a ser la capital en el periodo Hafsi los agravíes construyen dos ciudades primero una que no está bien localizada a la que llaman a la vasilla y finalmente otra más importante Rácada alejada unos cuantos kilómetros de Cairahuán que está en esta posición de Rácada no se conoce mucho más que la excavación de lo que debió ser el palacio principal que es un palacio que recuerda mucho lo que habíamos visto en Anjar por lo tanto esta tradición de construcciones que recuerdan también las estructuras bizantinas con esta forma de salas basilicales en Rácada todavía van a vivir los primeros califas fatiníes cuando Ubaid Alá vaya hacia Occidente para llevar adelante su proyecto de califato siguiendo la la doctrina chi va a vivir algunos años en Rácada hasta que no sintiéndose seguro en las proximidades de la de Kairauan decida construir una nueva ciudad en la costa en una península realmente muy estratégica por está prácticamente rodeada toda ella por el mar donde con una pequeña muralla de fiendelismo levanta naturalmente una mezquita y un conjunto de palacios que ahora vamos a ver en una reconstrucción en imagen y también un elemento importante que es un puerto en forma de darsena interior para mayor seguridad de las naves al quedar protegida dentro de la propia muralla de la ciudad esta es la puerta reconstruida de la mezquita y esta es una hipótesis bastante expresiva donde podemos ver también un elemento que va a ser bastante repetido en otros casos de la arquitectura fatimi sobre todo lo vamos a ver en el cairo que es la existencia de dos palacios y un palacio mayor y un palacio menor separados por una gran plaza que se va a utilizar para hacer paradas militares para grandes audiencias etcétera finalmente tampoco en la costa resulta ser un lugar suficientemente seguro porque el poder marítimo sobre todo normando establecido en Sicilia constituye una amenaza para la ciudad y finalmente los califas Al-Mansur y Al-Muiz trasladan su residencia nuevamente a las proximidades de Kairawan creando otra ciudad que a semejanza de su homónimo Abasid también llamado Al-Mansur va a tomar también forma prácticamente circular y es la ciudad conocida como Sabra Al-Mansurilla de la cual se ha excavado parte de uno de sus palacios con una serie de salas sobre todo un gran salón de recepciones de forma muy interesante por las semejanzas pero también diferencias que tiene con las construcciones de Medina Zara frente a él había un gran estanque desgraciadamente no es fácil que tengamos mucha más información de esta ciudad porque su solar está siendo prácticamente ocupado por el ensanche de Kairawan y parece que la protección del lugar arqueológico deja bastante que desear como digo es muy interesante la presencia en estos salones de recepción de estas salas pórtico que van a ser características de los grandes salones de recepción de Medina Zara pero a su vez de estas salas en profundidad que son más características de los palacios orientales y que prácticamente salvo algún pequeño ejemplo en la propia Medina Zara no van a tener continuidad en el mundo andalusí cuando en el 969 después de varias tentativas finalmente las tropas fatimíes conquistan Egipto al mando del general Gawar este recibe inmediatamente la orden del califa al-Muiz de construir una nueva ciudad que va a ser continuidad de las que ya han ido gestándose en este emplazamiento el primer Misr es decir la primera ciudad construida por los conquistadores musulmanes de Egipto conocida como Fustat que se levanta al lado de una fortaleza bizantina a esta se agregará la ciudad de los gobernadores Abasíes Aláscar luego vendrá Catay la ciudad levantada por Ibn Tulum con su famosa mezquita y a esta se agrega finalmente la nueva ciudad áulica Fatimí que siguiendo instrucciones precisas del califa será una ciudad de planta rectangular rodeada inicialmente por una muralla de adobe con una calle principal que conecta dos puertas de la ciudad que curiosamente reciben los mismos nombres que tenían las puertas principales de Sabra al Mansurilla la Bab al Futú y la Bab Zuhaila y en el centro en torno a una gran plaza se construyen dos palacios como en Magdilla un palacio mayor y un palacio menor junto al cual también se disponen un área un gran área palatina alrededor de ellos se asientan las tribus o la estructura militar tribal de los que soportan o los que constituyen el ejército Fatimí y que con el tiempo se irán expandiendo fuera del propio recinto hasta que un siglo después se levante una nueva muralla ya de sillería que es la que hoy todavía se reconoce en muchas de sus partes con esto ya nos trasladamos propiamente al occidente musulmán y tenemos el caso cordobés la vieja ciudad la medina de curtuba la antigua colonia romana ciudad visigoda luego convertida en la capital de Al-Ándalus recordemos que ya Abderramán primero hace una residencia con el nombre de la residencia vamos del lugar donde su abuelo había tenido ese palacio en Rusafa en la Rusafa de Siria apartado de la de la capital pero sobre todo ya en el siglo X con el gran crecimiento de la de la ciudad sobre todo en la Raval occidental que es el que mejor conocemos lo que he marcado aquí es los límites de la de la Raval oriental que se consolida y perviven en el siglo XI pero seguramente la ciudad también tenía una expansión amplia hacia el oriente cuando Abderramán III asume el califato decide construir también su ciudad palatina Madinat al-Zahra es una ciudad de implantación nueva de forma rectangular situada en un lugar estratégico en el límite entre la llanura del valle y las primeras estribaciones de la sierra de tal manera que la mayor parte de la ciudad está en el llano pero el palacio califal se organiza en terrazas en esas primeras estribaciones de la sierra de tal manera que la residencia del califal Adar al-Mul que ocupa precisamente el lugar más elevado con un amplio control de la ciudad y del territorio que la circunda estas son imágenes de reconstrucciones virtuales que hemos hecho desgraciadamente hasta ahora de la ciudad solo conocemos lo excavado que corresponde a una parte del alcázar a una parte del palacio que como ven pues quizá uniendo todo lo que es la parte alta que debieron ser estructuras vinculadas con el con el poder califal con la administración califal pues será aproximadamente una cuarta o una quinta parte de la superficie total de la ciudad que por interpretación de lo que se ve en las fotos aéreas quizá se puede pensar que la parte occidental estuvo más destinada a albergar cuarteles del ejército la parte oriental más propiamente a zona residencial y parece que la zona central estuvo preservada quizá como gran parque incluso a lo mejor parque cinegético y en todo caso estas zonas siempre quedaban como zonas de reserva susceptibles en el en el supuesto de que la ciudad tuviera continuidad de convertirse posteriormente en zonas residenciales urbanas bueno el palacio como digo ocupa distintas terrazas escalonándose en esas primeras estribaciones de la sierra con la mezquita al-jama en las inmediaciones del mismo para facilitar la presencia del califa en la oración de los viernes pero aquí también hay una jerarquización en que la posición de la residencia califal en esa zona más alta y la mezquita ocupa un lugar intermedio en esa escala de elevaciones entre el alcázar y el resto de la población el palacio tiene un área pública con los elementos más importantes que es la gran puerta del palacio la babal suda organizada como un gran pórtico los salones de recepciones la dar al yun el llamado salón rico más el gran salón de recepciones califal y una zona privada de residencia del califa de sus familiares y dignatarios de la corte construcciones todas de gran lujo desde la dar al mulk con sus magníficos pavimentos esta residencia identificada como la casa de Jafar con su magnífica fachada o la llamada casa de la alberca también con sus dos fachadas enfrentadas realmente en el siglo XI la caída del califato y la llegada de los reinos de taifas permiten ver que sigue esa idea del poder que se aísla pero no al nivel de poder realmente llegar a construir ciudades áulicas la aljafería es un ejemplo de este incluso de ese recuerdo de los palacios o mellas en su imagen externa anteriormente es un simple palacio andalusí otras ciudades como Almería o Málaga realmente la extensión o la propia Granada de la que nos hablaba ayer Antonio Orihuela los palacios taifas las alcazabas taifas si las comparamos con la extensión de la Alhambra vemos que se mantienen realmente más a escala de palacio que no a escala de ciudad sin embargo el imperio almohade vuelve a recurrir a la construcción de ciudades palatinas empezando por la propia capital en Marrakech la casva como un recinto construido al sur de la ciudad además vinculado con un gran espacio agrícola el Agdal que parece que se instaura en ese momento aunque tendrá su esplendor mayor en épocas posteriores realmente de la casva almohade se ha conservado poco porque será luego abandonada en época mediní reconstruida en época saadí en el siglo XVI aún perdura la gran puerta monumental que comunica la casva con el resto de la medina y también con el exterior la actual babagnau y la mezquita el hecho de existencia de mezquita dentro de la casva le confiere carácter urbano carácter de ciudad agregada a la medina principal y también el caso de Sevilla también en Sevilla en la zona extremo sur de la ciudad los almohades van a levantar una serie de estructuras de recintos pero que contienen barrios esto se se levanta inicialmente para albergar al ejército que traen los almohades con ellos del norte de África y con un hecho un poco especial y es que la mezquita que le conferiría carácter de ciudad aquí va a tener un carácter de mezquita común tanto a la medina como a la a la casva parece que inicialmente se concibe la mezquita como una mezquita intramuros de la casva porque han aparecido en excavaciones los cimientos de unas murallas y una gran puerta en lo que hoy es la puerta del perdón pero este proyecto parece que se abandona dándole a la mezquita un mayor carácter de mezquita aljama de la medina sin perder con ello el carácter de estar integrada simultáneamente en la en la alcazaba y por lo tanto en la ciudad palatina rápidamente porque esto ya se ha tratado incluso en otras conferencias el caso de la alhambra es claramente una ciudad palatina construida en un lugar dominante para controlar la ciudad baja y además poder ser vista como el símbolo y como sede del poder el hecho de que la torre de comares se levante en ese punto que contenga en su interior el salón del trono no es en absoluto casual es sin duda una clara manifestación de estas ideas de que el sultán se oculta se protege es visible a través de los símbolos concretamente del lugar donde él tiene su asiento es una estructura urbana con su red de calles algunas todavía hipotéticas en cuanto a su trazado con la presencia importante del área palatina que prácticamente ocupa un cuarto de una cuarta parte de la superficie es decir esta es una de las características de estas ciudades aúlicas porque palacios hay en muchas ciudades pero esta presencia masiva dentro del un elevado porcentaje ocupando un elevado porcentaje de la superficie urbana es característico como digo de estas ciudades palatinas también la existencia de áreas de jardín de áreas de huertas ligadas al palacio ligadas al poder que no solo son lugares de esparcimiento sino también elementos que producen elementos frutos de subsistencia pero también recursos económicos es una ciudad con sus puertas en este caso sus cuatro puertas con sus mezquita aljama con sus jamams sus baños públicos aparte de los de los baños privados y ya para terminar otro presentarles otro caso levantado casi a la vez que la alhambra por la dinastía que es en parte a veces como se ha dicho como ha dicho Rafael López Guzmán a veces les apoyan a veces son rivales en el fondo subyace una clara rivalidad por lo menos en lo que son sus realizaciones en la capital del Marruecos Medini Abu Yusuf el sultán Abu Yusuf hace también unos años después de la alhambra su propia ciudad palatina la Fez Nueva o Fez Al-Jadid que originalmente se llama Madinat Albaida que a diferencia de la alhambra aquí también sin duda influye la la situación topográfica es como pueden ver en proporciones es prácticamente un 50% de la ciudad antigua es decir el peso de esta ciudad nueva es mucho mayor que el de la alhambra porque en la alhambra no hay sitio para hacer una ciudad más grande la ciudad tiene estructura con una calle principal el área de los palacios y de los jardines y de las huertas que la rodean son un reflejo de lo que ocurre también en la alhambra con su propia mezquita aljama y algo también característico en muchas de estas ciudades que es la comunidad judía que se adosa que se pega bajo la protección del sultán y que crea su barrio su melá en la proximidad de estas ciudades nuevas también pasa lo mismo en Marrakech la melá está junto a la casva y ya como último en la casva de Marrakech se produce una reorganización en época saadí en el siglo XVI cuando los saadíes se consideran los sucesores y continuadores del mundo andalusí el gran sultán de esta dinastía Ahmad al-Mansur hace su gran palacio público que es un reflejo del patio de los leones solo que a una escala monumental yo digo que es que es un patio de los leones del tamaño de un campo de fútbol tiene 130 metros por 100 metros de ancho tenemos de este palacio algunas informaciones no solo descriptivas sino también gráficas y ello nos ha permitido hacer unas hipótesis de reconstrucción desgraciadamente este palacio apenas perduró un siglo muchas de estas construcciones no solo se destruyen por el abandono sino también por el espolio que llevan a cabo otras monarcas de sucesores o de otras dinastías pero esto debió ser un conjunto realmente excepcional que pretendía sin duda emular entre otras cosas a la Alhambra con la construcción de este monumental patio que era el gran palacio de recepciones del del sultán Ahmad al-Mansur nada más creo que con esto aplausos gracias